¿Cuántos años tiene? 88 ¿Se ocupa usted o se trabaja? No, estoy jubilada mañana en la residencia ¿Tiene usted estudios? Sí, soy enfermera, hombre, y todos los hombres me tiraban los ojos ¿Me puede decir qué día de la semana soy? Sí, hoy es viernes ¿Y día numérico? El 15 ¿En qué mes estamos? En febrero ¿Y en qué estación? En verano ¿Sabe usted del año? El 14 ¿Dígame en qué hospital se encuentra? Estadística El hospital ¿Me puede decir este nombre por favor? Cancelona ¿En qué ciudad? Gonzalagoza ¿Provincia? Japón ¿Y en qué país se encuentra usted? En español Vale 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 Le voy a decir tres palabras y necesito que las repita hasta que se las aprenda, ¿vale? Pezeta 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 Tendré... Oh, vaya, es que esto es muy complicado, ¿eh? 13, pues después 10, después 7, después 4 y después 1. Vale, bien. Repítame estos números hasta que se los aprenda, ¿vale? 5, 9, 2, 1. Repítame, 5, y ahora sería usted capaz de decirlos al revés, 2, 9, 5, ¿vale? ¿Se acuerda de las 3 palabras que he dicho antes? No, no, no. Presenta, balfana y abandona, ¿vale? ¿Sabes qué es esto? Símbolo y grafón. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!